La perra y la parra, trabalengua, canción infantil, música y letra, todo y un golpe, ahí va. Garra tenía una perra y Guerra tenía una carra, y la parra de Juan Guerra mordió la perra de Garra, saldición. Y Guerra le vio con la porra a la perra del buen Garra, porque le mordió la gorra y le estropeó la parra. Va, una ley, del golpe mato a la perra, murió del disgusto Garra, va, presidió el pobre Guerra por la perra, porra y parra. Ya, ya voy, falleció la perra, se murió el buen Garra, cerraron la guerra por lo de la parra, y en una mazmorra juzgó la condena de dar con la porra a la negra perra que tenía garra. La parra de guerra quería el de marra, pero con la porra la perra mató, y esto ya pasó. San Cugat, Palma Mier, cambio de tren.